Bienvenidos a otro vídeo de Hey Monster, en esta ocasión vamos a continuar en donde me quedé la ocasión anterior y va a ser la evolución de uno de mis Pokémon de mi equipo, de acuerdo, os recuerdo que en el vídeo anterior de todas formas aquí lo volveré a decir, pero brevemente, cómo conseguir los materiales que necesitamos para evolucionar a nuestro Pokémon pero primero vamos a ir a mi equipo, nos vamos a ir a Duskull, ¿vale? y veis la pestaña Evolume está desmarcada, es decir, la de evolución necesitamos 6 piedras fantasmas de nivel 1, de acuerdo, como las tenemos se nos desmarca la pestaña de confirmar a evolución vamos a confirmar la evolución y vamos a evolucionar a mi Duskull, ¿vale? aquí lo vemos, Duskull está evolucionando, de acuerdo ahí lo vemos, animación, no muy diferente a las animaciones que hemos visto en Nintendo y aquí tenemos a Duskull, ¿vale? mi Duskull ha evolucionado a Duskull, no sé si se pronuncia así exactamente, ¿vale? aquí vemos su poder aumentado, su vida aumentada, como veis el rango también aumentado, ahora es rango A de Aqual, ¿vale? bien, ¿dónde conseguimos estos objetos de evolución? bien, pues en el vídeo anterior lo había dicho, pero aquí lo voy a repetir brevemente nos vamos a Chayenne y nos iríamos a Elite Four, ¿vale? y intentaríamos luchar contra el alto mando, ¿de acuerdo? aquí tenemos, tenemos 3 intentos con Loller y 3 intentos con Agatha vamos a poner primero a Pikachu, ¿vale? a Raichu, perdón, que ya lo evolucioné ponemos primero a Raichu para ir contra Loller y nos vamos, como digo, a Chayenne, a Elite Four cuando Loller y Agatha estén activas para poder entrar Bruno y Lance van a estar inactivos, ¿vale? vuelvo a recordar que creo que solo coinciden los domingos en que los 4 del alto mando están desmarcados para poder enfrentarnos a ellos vamos con Loller y tendremos que vencer a todos su equipo y cuando venzamos a todos su equipo nos va a dar una serie de objetos de las cuales en el cofre pequeño azul, ¿vale? que nos dan es donde encontraremos las piedras de evolución nos saldrán 4 opciones y en cada cofre que abramos, ¿vale? en cada cofre que abramos que abramos, perdón podremos elegir una piedra por ejemplo, si tenemos 6 cofres podemos elegir 6 veces la misma piedra o una vez cada piedra lo que serían 4 y tendríamos 2 cofres más para elegir 2, otras 2 de cualquiera, ¿vale? podemos combinarlo con... tenemos 6 pues podemos elegir una de cada nos quedan 2 y de las que nos más interese pues elegimos una segunda e incluso una tercera, ¿vale? o podemos elegir las 6 de la misma nos van a dar 4 opciones a elegir, ¿de acuerdo? de esas 4 nosotros elegimos la que más o las que más nos convengan, ¿vale? ya puede ser que queramos nos interese solo una o nos interesen varias vamos a reemplazar a Raichu Caído por Bellosun y ahora solo le queda 1 le voy a dar a Danza Pétalo que esos son entre 3 y 5 ataques continuos solo, ¿vale? y se va a cargar de Womb fácilmente aquí lo tenemos ahí está, ¿veis? Lottery Box también nos pone Bruno Bros Agatha Boss Bros, ¿vale? Lance Dog ¿vale? vamos a entrar en Agatha también y creo que dejé una de Bruno por abrir en el vídeo anterior si no recuerdo mal creo que fue de Bruno pues vamos a abrir una de cada de las 3 cajas diferentes chicas azules que tendré vamos cuando empezamos con Raichu no pasa nada se queda un Hengar es tipo fantasma los ataques normales no le hacen nada con lo cual aquí por ejemplo en Nordic sería una malísima idea sacarlo hemos paralizado a Hengar ahí vemos como cambia la animación de estar paralizado se lo han currado ahí tenemos uno débil eléctrico le vamos a coser aquí a tiro ahora con Raichu ya que Raichu es eléctrico le vamos a pegar ahí dos descargas y a caído frito ¿vale? a diferencia de los fantasmas voy a seguir con Raichu aquí hasta que caiga le voy a dar parpelos lo hemos paralizado otra vez ¿se puede quedar paralizado? ¿no? ¿vale? esto es igual de aleatorio que en cualquier Pokémon que hemos jugado anteriormente en cualquier plataforma de Nintendo vamos a seguir le quedan dos hemos paralizado ahí a Arbok también se ha quedado paralizado lo habéis visto no me ha atacado ahora sí Raichu está tiritando pero vamos a seguir ahora cae y vamos a escoger uno menos a Enorla no voy a escoger a Enorla reemplazamos por el nuevo Pokémon que hemos obtenido hace poquito ahí acabamos con Arbok y ahora nos va a salir el tipo fantasma y es simplemente el que ataque primero y más fuerte gana ahí le hemos pegado un buen coscorrón y ahora con este puede que lo matamos y nos pasamos a Agatha ahora vamos a ver que los premios pone caja de Agatha y vamos vamos a ver estas cajas para ello nos vamos a Black que es mochila nos vamos a otro aquí vemos tres tipos de cajas diferentes una de Bruno como digo una de dos de Lollery y una de Agatha vale vamos a abrir la de Bruno y como veis bueno abrirlas no las voy a usar como veis nos da elegir entre Dragon Storm piedra voladora piedra fantasma piedra psíquica y piedra normal vale si miramos los de Lollery nos da elegir entre bicho piedra de bicho piedra de lucha piedra de veneno y piedra de hielo y si miramos los de Lollery y ahora si miramos los de Agatha que son los últimos que hemos obtenido si le damos a use nos da elegir piedra fuego piedra agua piedra hoja piedra eléctrica y piedra roca vale y las cajas de Lann nos darán a elegir otros tipos de piedra recuerdo que la Elite Force se puede entrar tres veces al día ya sea podéis entrar tres veces al mismo dos veces a uno o dos veces a otro vale eso como veáis las piedras que necesitéis aquí tenéis la Lollery va a tener estas piedras que veis aquí la piedra fuego la piedra agua la piedra hoja la piedra eléctrica la piedra roca la de Agatha pues va a contener la piedra de los bichos de los lucha de los venenos y de los hielos y la de Bruno pues contiene la piedra de dragón la piedra de los voladores la piedra de los fantasmas la piedra de los psíquicos y la piedra normal y las de Lann no me quedé con ninguna en el vídeo anterior vale pero si veis el vídeo anterior podréis ver cuando ponga piedra de Lann las que contiene de acuerdo bien pues hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en el próximo vídeo el vídeo de Lann